Hola amigos, hoy nos encontramos con la representante del barrio de Tequicorral para seguirte a Flor de Nochebuena 2018-2019. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Laura Barrio? Hola, muchísimo gusto a todo Chimpatudo que nos estás actualizando. Pues me siento muy feliz, muy contenta de estar participando y ser representante del barrio de Tequicorral para seguirte. Pues te vamos a hacer unas pequeñas preguntitas, nada de los otros, para que no te pongas nerviosa obviamente. Sí, sí, vamos a presentar. ¿Por qué decidiste lanzarte para la señorita Flor de Nochebuena? Bueno, te comento que este viene siendo un sueño que me estuvo arrastrando desde que era muy pequeña. ¿Quién te está apoyando en este transcurso? Muchas personas, amigos, familiares, mis papás, les agradezco muchísimo por todo su apoyo. A mi novio también le mando muchos saludos y gracias por todo su apoyo. A personas que no tenía el honor y el gusto de conocerlos también se me han acercado a apoyar. Sí, cuéntanos, ¿algo chusco que te haya pasado durante estos días que te has estado preparando? En una sesión de fotos nos caímos de una moto. Un día antes de la presentación. ¿Y el nerviosismo cómo está? ¿Cómo estamos con esos nervios? Un poquito, se va dando, pero ahorita estamos bien, estamos relajados. Bueno, tú que eres digna representante y orgullosamente guerrerense, ¿cuál es tu comida típica de guerreros? El pozole. ¿El brazo o el verde? El verde, el verde me encanta mucho. Sí, los tacos dorados. Tendremos que hacer un video con ella comiendo pozole, así que espérenlo. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la experiencia con las otras amistades? Todavía hemos tenido una buena convivencia con la compañerita que participe en el concurso interno. Formamos una bonita amistad. De acuerdo, le mando muchos saluditos a Paloma. Una bonita amistad. Y con mis otras compañeritas con las que ahora voy a participar, de igual manera tenemos una buena amistad. Es muy importante que se lleven bien, que haya esa comida sana. Exactamente. No hay problemas, no, que ya se hicieron un chisme, no, para nada. Esta convivencia es mi sabor. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Bueno, ella es nuestra digna representante del barrio. Y los espero este 8 de diciembre, en punto de las 6 pm, en la Plaza Belisario Arteaga y somos Corra Verde. No olviden darle manita arriba al video, suscribirse y por supuesto ponerle activar a la campanita para que todos los videos les lleguen. Recuerden que vamos a estar subiendo dos videos por semana y vamos a estar grabando con las demás chicas. No olviden, no olviden de verdad suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí abajo se las vamos a dejar y también las de Laurita. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Guy!